Este fin de semana desde Cirugía Corrientes ponemos a consideración de los televidentes las bondades del ozonizador de ambientes que entre otras cualidades ofrece la disminución de olores y humos, la eliminación de bacterias y gérmenes, la reducción del smog ambiental mejorando la calidad de vida. El ozonizador es una solución para la sensación de encierro, el aire contaminado alivia problemas respiratorios, es ideal para los ronquidos, los malos olores y ayuda a prevenir gripes y resfríos. Su uso es recomendable para oficinas, comedores, dormitorios, salas de estar, depósitos, talleres, consultorios médicos, gimnasios, piletas de natación y conductos de aire acondicionado. Si le interesa el producto puede verlo en detalle y asesorarse en Cirugía Corrientes que siempre está al servicio de una mejor calidad de vida.